Calamares en su lista La transmisión ¡Gol! 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 ¡Gol de Platense! Mastrolía lo hizo Mastrolía lo hizo Contra terrible Platense en 19 Le gana 1 a 0, Curcio Que va a ir para meter el segundo Vamos, Chinito, che Penal para el Marrón Viliano que se hace para atrás Da la orden, José Vizcarra ¡Gol! 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 De Platense Del Chinito Vizcarra Transformando en gol El tiro del punto del penal Convirtiendo Su sexto gol en el torneo Llevando a Platense Nuevamente a reducido Ganándose los aplausos de la platea En 28 Lo hizo el Chinito Vizcarra Platense 2 Excursionada Excursionada Con Lorefice Para darle muchos en la barrera Palo derecho de Neron Iriarte Que nada tenía que hacer Que nada tenía que hacer Para coronar Un segundo tiempo Perfecto Para Luis De Pergamino Para Luis Quiroga Como contra Morón Dos golazos consecutivos Terrible Derechazo Del Popi En el tiro libre Un golazo Infernal Ganá Platense 3-0 Un golazo Un golazo Un golazo